Naciste tú, llegaste a mi vida de gran ilusión Cambiaste mis días, la vida me premia, naciste en mi corazón Eres un ángel, regalo de Dios, caridad de niña, nobleza y cantor Llenas mi vida de gran alegría y amor Quiero que recuerdes siempre cuando te quiero Y que no te olvides nunca que aquí te espero Tú eres la reina de mi corazón, la estrella más linda, regalo de Dios Quiero que recuerdes siempre cuando te quiero Tú eres la reina de mi corazón, la estrella más linda, regalo de Dios Quiero que recuerdes siempre cuando te quiero Eres un ángel, regalo de Dios, caridad de niña, nobleza y cantor Llenas mi vida de gran alegría y amor Quiero que recuerdes siempre cuando te quiero Y que no te olvides nunca que aquí te espero Tú eres la reina de mi corazón, la estrella más linda, regalo de Dios Quiero que recuerdes siempre cuando te quiero Tú eres la reina de mi corazón, la estrella más linda, regalo de Dios Quiero que recuerdes siempre cuando te quiero Tú eres la reina de mi corazón, la estrella más linda, regalo de Dios Eres un premio para mí, la que me comprende y me hace feliz Tú eres la reina de mi corazón, la estrella más linda, regalo de Dios Con tu belleza natural has llegado a mi vida y me supiste amar Tú eres la reina de mi corazón, la estrella más linda, regalo de Dios Regalo de Dios, carita de niña, nobleza y cantor Epa Eres mi reina La vida me premia, naciste en mi corazón Eres mi reina Y te digo que tú, 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 tú eres mi reina Te llevo en mis sueños, en mi fantasía Te llevo en mis sueños, en mi fantasía Te llevo en mis sueños, en mi fantasía Ay, yo soy seguro que no es ninguna brujería Na, 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 na Tú eres mi reina Muchas gracias ¡Actel!